El Ayuntamiento de Marbella respalda la segunda edición de la iniciativa Pasaporte del Gol, que tiene como objetivo atraer a aficionados a este deporte y dinamizar este sector turístico durante los meses de verano, que cuenta con la participación de los campos La Quinta, Santa Clara, Marbella Gol, Cabo Pino, Santa María y Los Naranjos. El concejal de Deportes, Manuel Cardeña, ha puesto el acento durante la presentación en la importancia de impulsar uno de los segmentos más relevantes de la ciudad y ha agradecido a las seis instalaciones adscritas que den un paso al frente con ideas novedosas y que marcan la diferencia. Este año también el Pasaporte, un proyecto que ha arrancado el año pasado, que funcionó y repetimos, ¿no? Sí, yo creo que es la segunda edición de este Pasaporte del Gol, donde yo creo que se busca principalmente el golfista local, que puede jugar en seis campos de primer nivel con un descuento, con unas prestaciones que habitualmente le cuestan un poquito más. El segmento del Gol tira de muchos empleos en nuestra zona, 17.000 empleos se crean en la provincia de Málaga, 600.000 personas vienen al año en una excepción normal a visitar nuestra zona. El golf no es solamente un deporte, una industria. Hablar del gol en nuestra ciudad, de esos 17 campos, no es ajeno a la economía y al empleo de nuestra zona. Muchos de los vecinos que nos ven trabajan en los servicios que demandan los campos de golf y saben la importancia. Aquí hablar de golf no es hablar de elitismo, sino que hablar de empleo, riqueza en nuestra ciudad. Y del ayuntamiento, pues en este arranque a la normalidad, pues tenemos que apoyarlo, tenemos que intentar que ese motor de este segmento se arranque, pues trayendo gente que todavía quedan en los ERTE, gente que... instalaciones de los diferentes campos que todavía no están al 100% y que se abran, que facturen, que traigan mucho empleo y riqueza a nuestra zona, que es lo que hace falta en este momento. Pero cuéntanos, Julián, de nuevo el año pasado estuvisteis ya en el pasaporte, formabais parte del proyecto, este año repetís. Quiere decir que fue bien, ¿no?, la experiencia. Sí, desde luego, con las circunstancias tan extraordinarias que tuvimos el año pasado, pues nos empujó un poco a tener que ser un poco más creativos y hacer unión, ¿no?, la unión hace la fuerza, Marbella es un destino maravilloso y no por eso ha dejado de serlo durante la pandemia. Queríamos animar al golfista que descubra, pues oye, a lo mejor no ha tenido ocasión alguno de probar alguno de los maravillosos campos que tenemos en la zona y creo que esta es la iniciativa perfecta para aprovechar esta coyuntura. Los resultados, como bien dices, fueron muy buenos, vamos a probar este año a ver cuál es la aceptación. ¿Cuál es el funcionamiento? ¿Cómo se utiliza este pasaporte? Bueno, pues como podéis ver, es un pasaporte muy parecido al pasaporte de viaje habitual en el que todo se compra en cualquiera de los clubes y se van cortando cada una de las esquinas para poder jugar en cada uno de los campos. Y al final, o este año, hemos incorporado como un poco de una vuelta extra en la que el jugador va a poder elegir del campo el que más le haya gustado y poder repetir experiencia. ¿Tiene ventaja, supongo, para el que compra el pasaporte, el jugar en cualquiera de los campos si no se tiene? Hombre, por supuesto. Es un precio reducido en el que todos los campos hemos hecho un esfuerzo adicional con el fin un poco de unirnos como destino. No tanto dejar un poco a lo mejor los intereses individuales aparcados para poder empujar un poco la demanda que tanta carencia hemos tenido durante el último año y medio, prácticamente. Gracias. 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 Gracias.